Llegaron los dulces momentos Vallen de diadigos, vienen para abrazarte Los ángeles del cielo, vienen para coronarte Las horas han llegado, tus puertas hemos tocado Trayendo un ramito de flores, versos para cantarte Que lo cumplan muy felices, que los hoyos muy dichosos Son los mejores deseos de todos tus poderes amigos Llegaron los dulces momentos, que solo se esperaba Para poder saludarte, pasardillo de tu santo Parientes y amigos, vienen para abrazarte Los ángeles del cielo, vienen para coronarte Las horas han llegado, tus puertas hemos tocado Trayendo un ramito de flores, versos para cantarte Que lo cumplan muy felices, que los hoyos muy dichosos Son los mejores deseos del conjunto, los amantes Bailen, canten, mucha alegría Salud, santo, hay que tomar Siempre rogando a Dios divino, paz y alegría Bailen, canten, mucha alegría Salud, santo, hay que tomar Siempre rogando a Dios divino, paz y alegría Hay que tomar Bailen, canten, mucha alegría Salud, santo, hay que tomar Salud, santo, hay que tomar Siempre rogando a Dios divino, paz y alegría Hay que tomar Bailen, canten, mucha alegría Salud, santo, hay que tomar Siempre rogando a Dios divino, paz y alegría Hay que tomar Esos tacos, esos tacos, dale ¡Gracias el piso! Salud, santo, hay que tomar Salud, santo, hay que tomar ¡Gracias!